Que dolor tan profundo dejaste Cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte Todo te llevaste no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor ¿Por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Ay que oscura y vacía es mi vida Ya no tengo fuerzas ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas Y un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dime amor ¿Por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dime amor ¿Por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Que hasta la fecha estoy llorando por tu amor Gracias por ver el video